Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Tendrá que ir desde el palacio hasta la catedral. Desde la catedral hasta el palacio. Oye, ¿podríamos abrir esa caja? ¿Dime que es fantástica a Dios? De ninguna manera. Solo puede abrirla en el palacio y en presencia del rey. ¿Y si miramos por algún agujero? ¿No veis que las cajas nuevas no tienen el retorno de agujeros? Eh, ¿qué estabais haciendo? ¿Qué buscabais? No me gusta mi pisco lo que estabais haciendo. No, no, no buscabais nada, señor Mario Lomo. No, decíamos. ¿Qué decíamos? No, 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 no. ¿Qué le estoy llorando? ¿Le ha pasado con mi capa? Hoy no se le arraigó, no le ha pasado nada. Se ha mostrado en esta capa con muchas piedades. No se ha movido aquí en mi hogar. Bien, bien. Arriba, tengo ganas de probarla. Me ha costado un dinero. He dejado el tesoro medio vacío. Pero, en fin, la capa se lo merecía, ¿no? Ni aquí ni en la China habrá que igual. Me han cortado la capa. Me han robado la cola. Ladrones, bandidos. Os cortaré la cabeza. Mayor Lomo, voy a colgarte. Vosotros, moviléis descuartizados. Despedazados. Estos, estos son los ladrones. Oh, no, somos inocentes. Podéis registrarnos. ¿Veis? No hay nada. Señor Majestad, son medio bobos. Unos benditos. Pueden que digan la verdad. Lo cierto es que me han robado la cola. Y aquí te voy a colgarte la barca en la salta. Señor Rey, tan buena oportunidad. Sé dónde buscaron ladrones. Claro, enseguida, con todas se saben lo que es bueno. Venga, desprisa. Y vosotros, quedáis ahí. Mientras yo visualmentúo para que preparen su hacha. He encontrado al ladrón. El aprendiz de Sáfra. No podría ser otro. Pero ¿dónde está la chata? ¿Dónde le aplaudiste? Anda, no solo decidiré a buscar la capa. Costa la vez antes de que venga el señor Rey. Y procura que no se note el cojido. ¡Que no se veía a un muchacho! ¿Qué jalo es ese? Ya habéis encontrado la capa, ¿verdad? No, señor Majestad, pero hemos encontrado al ladrón. Ven, ven. ¿Qué jalo? Muchacho, has cometido un acto de leja Majestad. Volvería a colgarte por él. ¿De dónde preguntarías si me traje a dar el trozo de tapa que falta? ¿Qué más quisiera yo? Pero no es posible. Tendré que encontrarme y no siento de veras. ¿Cómo? Que no puedes. Tú la robaste, ¿no? Sí, señor Rey. Yo la robé. ¿Qué haces con ella? ¿Por qué no puedes traerla? Ya habéis encontrado veinticuatro niños. Ya habéis encontrado veinticuatro niños que volverán a estaría a trañar más y les quitan el vestido. ¿Qué le dices? ¿Qué tienen que ver los niños con mi capa? Ellos no tienen la culpa. Toda la culpa es mía. Vienen por lo visto, mentíos, amé. Y fui cortando y fui cortando hasta dejar la capa de cola. No consigo entender. ¿Qué es lo que fuiste contando? ¿Qué va a ser, Majestad? ¡La capa! La capa y los vestidos. Veinticuatro me salieron. Veinticuatro vestidos para veinticuatro niños a la poso. Que hoy en día haya gustado el feto. Pero nunca más, nunca más ocurrirá. Os lo prometo, nunca más dispondré de la capa de nadie. Fue una pensación. Escucha, Mayor Tom. ¿De verdad que viene a veinticuatro niños enseñando las nalgas? Señor, no aceptar. Quiero que aún siga habiéndolos. ¿Cómo es posible? Esto es una vergüenza. No lo llevo de ministro. ¿Vais a colgarme, señor? No. Yo podré luchar mi capa sin que le falte ningún hilo. El día de la fiesta, detrás de mí, y tanto a los niños con los veinticuatro vestidos que tú le has hecho. Se dan una bola con piernas. Y presumiré como nunca. Ya sabéis, si queréis acudir al evento, podéis seguirnos. Pero nosotros no vamos, que llegamos tarde. ¡Gracias! 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 se pelean como baños. El país es un pedregal que no nace ni las hierbas. Eso no sabido, salen las cocinas del palacio. No por qué no haya dicho nadie de la corte. ¡Ah! Yo quisiera saber si es que la verdad. ¡Pédame, explica mentira! ¡Ay! 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 Bien, a partir de ahora solo os diré más la verdad. Y si os la veréis, canciller, el gato os duda a poco. No quiero cancilleros mentidosos. Y ahora, decí la pez de la música. ¿Qué pasa? ¡Ay! Si no hubiera por estas pequeñas distracciones, nadie soportaría el oficio serme. Madre, me pongo espantada. Señor. El canto es mi debilidad. El canto y la música. Los versos de esta canción son míos. No sé si irán recitados. Todavía no estoy decidido del todo. Señor Rey, sería una peza para vuestros súbitos y reducir vuestras cualidades. ¡Ya la hagáis, maestro! ¡Venga, a trabajar! ¡Comencemos! ¡Venga, a trabajar! ¡Venga, a trabajar! Lu, 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 el Rey, la mamá arriba, la curadora, la ruida y la huerta, con la bucciosa, de la llave y el Huelo, y por todo mi vida. ¿Dios parece mi voz? ¿Quién es eso? La voz, te faltó, ¿sabes? Eso, malísimo. ¿Qué has dicho? Que dos veces me quedas a partir, la voz es un certero. ¿Y tú qué sabes, Hernánquilo? Vamos, cante a mi miento. Maestro, vos que conocéis el oficio, ¿qué opináis? Excelente, excelente, qué versos, qué sonoridad y qué voz. Canciller, sois un ignorante. Y un hombre tan ignorante, no estoy tratando, Canciller. No me lo he hecho para dar cargo, no se piso. Pero, ¿me lo queréis saber siempre de la verdad? Cierto, lo reconozco, pero vos no vas a decir la verdad. Una vez ha perdido, decírtame no que es espaldosa, que es un certero. A las he visto, no estoy en mi vida real. ¡Ay, qué cruz, qué cruz del oficio del certero! O te mienten, o te ofenden. Reconozco mi ignorancia, el calvo, por favor. No, el calvo, lo habéis perdido. Pero, espera, buscadme un hombre que me diga la verdad. Y el devuelve de la verdad. Canciller, vos desmásados. El maestro de música y yo, siguiendo vosotros. A este rey no hay quien aguante. Te voy a contar que un hombre que me ha tocado. Pero lo tengo que encontrar, o me quedaré sin cabo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, pobre señor! ¿Vos tenéis el dinero? La gente de vuestros padres, una moneda, señor. ¡Toma, casa del sol! Y vos, buena moza, que os pasáis día y noche santa al espejo y dejáis que ese público las coma en un rincón una moneda, por favor. ¡Y, y, y! ¡Toma, plantaña! Pues no parece tan plantaña, que bien le dices la verdad. ¡Está bien, no da risa! ¡Oh, pobre señor! Dejad de lado los problemas y también dadle una moneda de cosas. No podéis llevarse a ser más pobre. ¿Les dices la verdad y no se ofende? Es porque estoy... ¡Loco! ¡Pásale, señor, y te enseñamos a rapear! ¡Te enseñamos a rapear! ¡Pásale, señor, y te enseñamos a rapear! ¡Sabe el mismo y el otro que se seca que ya! ¡Pásale, señor, y te enseñamos a rapear! ¡Pásale, señor, y te enseñamos a rapear! ¡Ave, ¿qué? Una moneda, señor. No. Te puedo dar con la cual para ti. Y mirarse en esta razón, serás el amigo del rey. Sigue, ¿me? ¡No, señor, y te enseñamos a rapear! ¡No, señor, y te enseñamos a rapear! ¡Ave! ¡Magnífico, magnífico! ¡Qué besos están dedicados! ¡Y qué voz tan exc bagnante! ¡Qué honor haber unos concedidos tan picados! Muchas gracias, señores. Me da mal. No sé si he creado vuestras palabras. ¿Qué triste es el rey? No concierte nada. ¿Cómo es posible que digáis eso? Os traigo un hombre en el que podréis confiar. ¿Cómo? ¿Está echando la punta, Javier? ¿Está echando la punta, Javier? Nunca se engañará, aunque no se da, no podría. ¿Qué debas de este abuelo, Gata Miranda? Tus mentiras, pero son tantas que no me caben. ¡Ay, qué me llamaron concierto! Si el rostro es feo, pero es ingeniero de chanera. ¿Rostro feo, Javier? ¿Quién habla? Si os quitasen los postitos y os grabasen la cara, vos y yo no haríamos mala carita. ¿Qué hable tan grandioso de lo que ha dado con las voces? Que los hombres como él tienen la mano en la ropa. Por cargo que los tengan, tú habrás llegado antes y ya no me quedará nada. Amiga, no conocías de esta actividad. Por de pronto, no pienso daros el cargo de tu soledad que habéis pedido. Canciller, habéis encontrado al hombre que se usaba a pasar el burlón. Hoy yo salgo con los amigos. ¿Vivir en vuestro palacio y tendré canais o para abundancia? Tendrás eso, y mucho más. ¡Charpeo de Cascabel! Oye, qué suerte encontré a un rey tan bobo que para conocer la verdad necesita ir mis chifladuras. Yo le he divertido en mi auto. Acabo de llamar el bobo. ¡Claro, está chiflado! 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 ¡Suscríbete! Amén. Gracias, gracias, buena gente. Agradezco mucho vuestro baile. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es la fruta que dice cómeme. ¡Oh! ¡Son deliciosas! ¿Estáis contentos de haber apagado en esta aldea? ¡Contentísimos! Si no fuera por qué estar apagándome el rey de Constantinopolita, me quedaría unos días. Todos parecen tan felices y la fruta es tan dulce, tan rica. Siempre os lo digo. No hay vida más feliz que la del campo. Aquí la gente no quiere más que lo que quiere. ¡Y en palacio, Juan, tú más tienes! ¡Aquí no hay felices! ¡Ni envidia, ni afán de ganancias! ¡Digamos pelaporte! ¡Las cosas mandan así! ¡Alejado del bullicio de la corte, el campesino ladra su tierra. Con bueyes, el campesino apacienta los valles con su rebaño de vapas. Y guarda limpias sinapas la miel y el drama, el fin y el todo. ¡Ay, poeta! ¡No sigas que me las tonas! ¡Ahora están bien que me dan ganas de abandonar la rodona! ¡Y hala! ¡Hacerme tapesino! ¡Ya solo me faltaba esa musiquilla para entretener del todo! ¡Con qué silencio escuchan todos! ¡Parece como si el flautillo le robara el alma! ¡Y también a mí quise alargar con las nubes! ¡Qué felicidad la vida del campo! ¡Qué paz! ¡Qué virtud! ¡Parece, mamá! ¡Parece, mamá! ¡Parece, mamá! ¡Parece, mamá! ¡No te abro! ¡No te abro! ¡Suéltame! ¡No me mire! ¡Quitame! ¡Te lo juro que me las vas a pagar, ladrón! ¡Asesino! ¡Se han hecho nada! ¡Está muerto solo! ¡Mateo! ¡Seguro que la culpa es de Mateo! ¡Tadeo! ¡Bobo! ¿Por qué quieres hacerlo con él? ¡Mateo es tonto! ¡No se puede tener que hacerlo con Tadeo! ¡Es! ¡Justicia! ¡Justicia, señor rey! ¡Yo también quiero justicia! ¡Y un poco de malidad! ¡Es orden! ¡Seguro que la culpa es de Tadeo! ¡Mateo es tonto! ¡Tapaño! ¿Qué le has hecho? ¿Por qué quieres hacerlo con él? ¡Un trancado! ¡Sé lo que necesitan! ¡Que la ropa la vuelve! ¡Y aquí un buen terreno! ¡Portón! ¡Ore! ¡Ore! ¿Qué significa otra media? ¿Qué falta de referencia? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia, señor rey! ¡Aquí te he dicho no culpable, señor! ¡Justicia! ¡Justicia, señor rey! ¡Este es el culpable! ¡Justicia, justicia, señor rey! ¡Pasa! ¡Si yo me impongo, no es algo rico! ¡Habrá toda otra! ¡Y vosotros, hasta allá! ¡Os vais todos a la tarde! ¡Yo, señor! ¡Tengo un campo! ¡Un campo pequeño! ¡Pero si no lo hablo, no tengo trigo! ¡Y sin trigo, no hay pan! ¡Pura que nada! ¡Este es tú! ¡De eso, nada! ¡Si ya estáis de acuerdo! ¡Hace las paces! ¡Que me deja ver qué pasa! ¡No, no! ¡Que me paga el buey! ¿Qué buey? ¡El buey que me ha matado! ¡Se ha muerto solo! ¡No, juodencho nada! Se va, se va. Se va, se va. Si ya estáis de acuerdo, hacerás paces. No estamos en casa. No, no, que me paga el buey. ¿Qué buey? El buey que me ha matado. Basta, no quiero nada. Habla tu obra. Señor, se ha muerto solo. Yo no he hecho nada. Le ha dado un colazo y has tirado la pata. Habla tu obra. Señor, como Tadeo no tenía buey, me prestó el mío. Yo se le devolví, yo se le di y me le devolví a muerto. Decime si no pico no justicia, que me lo pague. Solo pido justicia. Se ha muerto solo. Yo no he hecho nada. Soy un campesino pobre, con un sinfín de hijos, siempre con cara de hambre. No puedo pagar, señor. Pero la justicia... Hola, justicia. De pagar. Bravo, señor rey. Sois un rey, como sois un gran rey. Os apellidaremos el justo. Pero la... Gracias. Pero señor, yo todavía no había labrado mi campo. ¿Cómo? ¿Que no había labrado tu campo? Entonces, ¿cómo se pudió un buey? Labrando, señor. Labrando. ¡Deroño! Que mejor me has sido lo entiendo. ¿Cómo es posible? Labrada, joder, los cambios demasiado. De lo contrario, Mateo, no me ha dejado su buey. ¡Y dale! ¡Te gusta leer las cosas! ¿Por qué le ha dado un poco? Porque de lo contrario, no me ha dejado su buey para lograr mis campos. Pero el buey ya estaba prestado y la responsabilidad era suya. Vale, entonces, tenés razón. Soy su rey prudentísimo, serenísima y... ...rutísima. Muchas gracias. Gracias. Y... Señor, yo no puedo pagar el buey. No tengo dinero. ¡Basta! ¡Tenías que pagarlo! ¡No! ¡Bravo, señor rey! Soy su rey justísimo, prudentísimo y serenísimo. ¡Muchas gracias! Piden, con el lluvio de los campos de tu vecino, ¿no? ¿Paga un buey? Se puede pagar un buey. Mantener una familia y todas las cargas con falta. Son unos campos que nunca acaban. Lo que es un lado labrándolos. Bien. Dale. Queda aquí la cosita de los campos de tu vecino. ¡Alimente a tu familia! ¡Le paga el ser buey! ¡Y ya le he dado a los campos de tu vecino! ¡Eh, eh! ¡Los campos son míos! ¡Cierto! Lo reconozco. Pero el tribunal te da porque los ha trabajado. Los ha trabajado, pues no puede que suelo. ¡Ya me lo paga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Re justísimo! ¡Re imprudentísimo! ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Guardias, guardias, guardias! ¡Quítate sobre la vista! ¡No lo recinto más! ¡Y vosotros no vais a ser los responsables de cumplimiento de mi sentencia! ¡Se cumplirá, señor! ¡Se cumplirá! ¡Sigamos nuestro camino, poeta! ¡Y vayamos a ver al rey de Constantinoporto! ¡Titanía! ¡Ya he probado la paz del campo! ¡Aquí también hay justicia! ¡Pero te pago en el vecino! ¡Como en todas partes! ¡Adiós, señor rey! ¡Sigamos nuestro rey! ¡Hoy el viaje muy fuerte! 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 ¡Hoy el viaje muy fuerte!